Música Florecita de mi tierra En un rancho de la sierra tan sola y tan triste está Olvidarás mis quereres Al caopa que más quieres si no has de olvidarme más En una ciudad divina Me encontré yo una catrina muy caqueta y principal Porque mi amor es sombreta Por donde hay calorete no de haber formalidad Yo soy de esa ranchera compadre Desarrojas tus mejillas Las naguas a la rodilla tal vez sea por la calor Usa las trenzas cortadas Y las ojeras moradas Y las uñas de color Ahora sí, mi güera, quiero Que escuches a este ranchero que viene de la ciudad Porque en amor es hay muchas Ay, así la quise un poco Y ella no me quiso más Florecita 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 Juercita de mi tierra, en un rancho de la sierra Tan sola y tan triste está Olvidarás mis quereres Al cabo pa' que más quieres, si no has de olvidarme más En una ciudad divina, encontré yo a una catrina muy coqueta y principal Por que mi amor es sombrete Pero donde hay colorete, no hay ni ver formalidad Piezas rojas, las mejillas Las nahuas, a la rodilla, tal vez sea por la calor Usa las trenzas cortadas Y las ujeras moradas Y las uñas de color Ahora sí, me quiere, quiero Que escuches a este ranchero Que viene de Navajoa Porque en amores hay mucho Ay, así la quise un poco Y ella no me quiso más Y ella no me quiso más Y ella no me quiso más